Música Simple, fácil Sí, yo sí. Te quiero, yo más. Yo más. Yo más. ¿Y ahora? Para nada lo veo. Yo como una familia. No, me ven estirando. ¿Has ya de menos? Sí, lo que pasa es que estás a menos. No, me he echado hasta de dormir. ¿Que te ha quedado bien río? En medio por ahí me hice un rato. Sí, bien. Ahí hemos tenido la conversación. ¡Cerramos luego! Bueno. Ahora os vais a quedar aquí ya para terminar. Sí. Y os vais a poner frente con frente los dos con los dos cerratos. Venga, venga. A ver. A ver. Es que es el aire. ¡Mmm! 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 ¿Qué pasa? ¿Seguimos hablando? ¿Seguimos hablando? No, nos vamos a ver. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!